Este día los maestros retiraron los fondos de gratuidad en su segunda fase del Ministerio de Educación. El propósito es invertir este dinero en pequeñas mejoras de infraestructura y al mismo tiempo hay que realizar impresiones para evaluaciones, pero como el gobierno ofreció todo gratis, han tenido algunos problemas. La intención de entregar este dinero a las escuelas, pues pienso que ha sido positivo, porque se ha invertido en necesidades que se tienen en cuanto a infraestructura y asuntos técnicos o pedagógicos, como papelería y otro sin fin de situaciones. Para el líder del gremio magisterial que de PRONADE pasaron a ser del estado del programa de fondos de gratuidad, sí están cumpliendo con lo que se les ofreció, solo que ha sido cuestión de esperar un poco, pero al final se ha llevado mejoras a las escuelas. La verdad es que sí, tenemos mucho problema, por ejemplo, con cuestiones de lo que es la infraestructura y lo que es mobiliario, entonces esto de alguna manera nos ha permitido empezar a reparar alguna parte del mobiliario que se encuentra deteriorado y si continúa el proyecto, pues ya iremos haciéndonos de muebles, porque el Ministerio de Educación es difícil que nos provea mobiliario cada año, estamos solicitándole muchas escuelas y ahorita vamos a aprovechar lo que es la gratuidad para ver si solucionamos ese problema.